La Fundación de Taiwán Llegó a San Gregorio, fuimos afortunados que después de recibir, nos toca dar y unirnos para que la Fundación siga creciendo aún más en todos los lugares. Estuvimos voluntarias y íbamos a recorrer las chinampas. Ellos se sienten mejor y nosotros también. Fue una alegría haber recibido la ayuda y haberlos conocido. En el momento que recibimos las tarjetas, nuestras familias estuvieron con un enorme gusto. Sabían que al menos después de la tristeza del terremoto, de ver nuestras casas derribadas, por lo menos la Navidad no íbamos a estar tan tristes. Nuestras pertenencias se nos echaron a perder, entonces ahorita han alegrado en nuestras vidas. Nos ha ayudado a comprar despensas, colchones, camas, para cubrir nuestras necesidades básicas. Compramos pues el shampoo, el jabón, el cloro, el papel higiénico, pues que si una sopa, azúcar, mes café, para sobre todo, así que para tener una despensa básica. Pero con lo poco que conocí a la honorable maestra, me di cuenta que lo más importante en la vida es el amor, la bondad, la compasión. Sabía que alguien se preocupaba por nosotros. Muchas gracias.